Onda Feroz Que es el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España Hoy nos lleva de viaje A través de la sitonía de Onda Cero En este programa que es más de uno en el 100.0 de su frecuencia modulada Hoy nos vamos hasta Palma de Mallorca ¿Se viene usted conmigo hasta Palma, Palma de Mallorca? Hoy vamos a hacer parada en un precioso hotel Que se llama Leonardo Boutique Mallorca Por Portals Y para entrar directamente Hasta Leonardo Boutique Mallorca Por Portals Vamos a pedir permiso a mi amigo Antonio Gavas Que es el director del hotel Un hotel precioso Al cual ya tenemos el placer de saludar Don Antonio, ¿cómo está usted? Bienvenido Hola, buenas tardes, estoy muy bien Muchas gracias por la invitación ¿La temperatura qué tal ahora mismo en Palma de Mallorca? La temperatura, estamos hoy, sube casi los 30 grados Está muy bien Hace solecito Y corre un poco de viento Pues mire usted Y encima si estamos en su hotel ya Pues es rizar el rizo Fantásticamente bien Palma de Mallorca es muy grande Concretamente ¿Dónde se encuentra Leonardo Boutique Mallorca por Portals? Nosotros nos encontramos en la zona de Calviá Que es justo enfrente del puerto deportivo más importante Que es el Port Portals Y su hotel tiene mucha historia, ¿no? Su hotel es fantástico ¿Nos puede contar los inicios del hotel? La historia que tiene Leonardo Boutique Hotel Mallorca por Portals Sí, el Leonardo, nuestro hotel abrió en abril Es un hotel que estaba antiguo Que ya abrió en abril de este año Lo cogimos como Leonardo Es un hotel boutique De 77 habitaciones Con salas de reuniones también para grupos Y con una piscina, una zona chill out Y un sky bar en la parte En la última planta con unas vistas al mar En la bailla, perfecto ¿Cómo son esas habitaciones? Son 77 habitaciones Pero ¿cómo nos podría usted contar Sabiendo que la vida no se hace en la habitación Sino precisamente en el exterior? ¿Pero cómo son esas habitaciones que usted nos ofrece? Esas habitaciones son habitaciones Tenemos diferentes habitaciones Tenemos habitaciones que son junior suites más grandes Casi todas las habitaciones tienen unas vistas espectaculares al mar Y bueno, tenemos otras habitaciones que también tienen un poco de vista a la montaña Son habitaciones muy acogedoras Con todas tienen su balconcito Y un spa es perfectamente para estar en la terraza por las noches Voy a presentarle Antonio a Juan Martínez Que es el responsable de gucciberia.com Que es el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido Hola Jorge, buenos días Hoy a Palma de Mallorca Muy bien Antonio, buenos días Hola, buenos días Juan Retomando un poco la pregunta de Jorge De las 77 habitaciones Creo que están divididas entre categorías, ¿no? Sí, tenemos cuatro categorías ¿Cuatro? Cuatro, sí Unas habitaciones son Comfort Todas están equipadas también con cafetera Luego tenemos habitaciones superiores Algunas con terrazas más amplias Después tenemos las habitaciones deluxe Que ya están... Casi todas las habitaciones Muchas de las habitaciones tienen vistas al mar Las del access Suelen estar a partir de la cuarta planta Y luego tenemos las junior suites Que tienen su propio salón Y están ya en la sexta y en la séptima planta Con las vistas espectaculares a la bahía Además creo que tienen piscina propia Dentro del hotel, ¿no? Sí, tenemos nuestra piscina En la entrada del hotel Aquí tenemos siempre bastante gente Hemos cambiado ahora Como hemos dicho el principio Leonardo Cogemos el hotel en abril de este año Hemos cambiado ahora el mobiliario Por el de la piscina Con las hamacas mucho más amplias Y cómodas Que a los clientes les están encantando Estamos recambiando el mobiliario Y también tenemos un Skybar Especialmente abierto en la temporada de verano Que es en la octava planta Donde también realizamos eventos Y tenemos DJ en vivo Y porque esto es uno de los grandes atractivos del hotel, ¿no? La octava planta, ¿no? Donde está el esquivar, ¿no? Sí, exacto En el Skybar solemos hacer eso En eventos, especialmente en verano Y luego se extiende dependiendo del clima Porque si en la temporada se extiende Y hace buen tiempo a finales de septiembre Pues se mantiene Y normalmente, ya te digo Tenemos abierto con barbacoas Con noche de vinos con tapas Y con DJ todos los días Los días que está abierto en directo Sí, porque además creo que hay dos bares, ¿no? Que invitan a los huéspedes a disfrutar de bebidas Y cócteles en grupo, ¿no? Sí, tenemos eso también Tenemos un bar que está en la entrada Tenemos un restaurante también dentro del hotel Igual también servimos bebidas y comida En la zona de la piscina Y la idea en el próximo año Es ampliarlo y hacer un food truck Donde se pueda servir directamente Desde la piscina también Para atraer mucho más al cliente Y además con todo esto Se pueden acumular puntos, ¿no? Para estancias gratuitas En uno de los oficinos de Leonardo, ¿no? Sí, cuando se reserva por la página Si es usted miembro del Club Leonardo Del Atlantis Club Se acumulan puntos Y hay descuentos Y también nos ofrecemos un 10% de descuento En nuestra web Yo quisiera decir, Antonio, si nos puede contar un poquito un día en el hotel Por ejemplo, por la mañana ¿Qué podemos hacer? ¿A mediodía? ¿Por la tarde? ¿Puede contar un poquito? ¿Cómo podemos pasar un día dentro del hotel? Por favor Durante el hotel Normalmente a las 8 de la mañana empieza el desayuno Los clientes bajan a desayunar Lo tenemos abierto hasta las 11 Tenemos una buena oferta o variedad de buffet Los desayunos buffet Normalmente a sobre las 10 ya abrimos la piscina La gente ya después del desayuno Se va a pasar el tiempo a la piscina Tenemos dos partes Una que está en la zona de piscina Y otra que está más atrás Tapada con árboles En la que la gente suele irse a disfrutar de un libro Tomándose un cóctel O un café Después al mediodía ya la gente Pues bueno, ya come muchas veces La gente prefiere comer ya directamente a la piscina O justo donde Un poco más se hace al restaurante Pero donde está tapado Y luego por la tarde Tenemos el bar abierto para hacer cócteles Y luego a partir de las 8 Normalmente 4 días a la semana en verano Abrimos el Sky Bar Haciendo barbacoas Con diferentes tipos de comida Y pinchos Y tapas A las 12 de la noche Es cuando se cierra el Sky Bar A usted no le han preguntado a los clientes Muchas veces Oiga Antonio Es que no sabemos irnos a la playa O quedarnos en la piscina Es que se está bien en todos los sitios ¿No? Sí, depende de gustos Muchas veces tenemos clientes Que están bastantes días en el hotel Entonces suelen alternar Un día se están en la piscina Y otro día se van a la playa Para ir viendo diferentes zonas Y es un poco diferente Las playas son preciosas Las playas son fantásticas Lo que necesitamos para estar relajados En su hotel El puerto está El lujoso puerto deportivo Deportals está al lado Las playas como digo Son de arena blanca Y están prácticamente a la vuelta de la esquina Total que Estamos bien Estamos mejor que en brazos En su hotel Y Sí Estamos muy bien situados Aparte de la zona del puerto Mucha gente Y sus barcos Y es una fortuna muy Muy interesante Con mucha oferta gastronómica También Y de Tanto de alquiler de barcos Y disfrutar de Un ambiente exclusivo Porque en su restaurante Imagino que podemos comer De lo bueno Lo mejor Y de lo mejor Lo superior ¿No? Sí Normalmente Yo digo En las Por las tardes También tenemos la barbacoa Que hacemos en verano En el Sky Bar Con todo tipo de comida Y todo tipo de De guarniciones Y el cliente La verdad es que está satisfecho Cuando viene a comer Bueno Si le parece Don Antonio Gavas Director De Leonardo Biotic Mallorca Por Portlands Vamos a hablar De De lo que Del conjunto exterior Que tiene su hotel Pero para ello Si me permite Don Antonio Vamos a presentar A una compañera suya Que es Olga Estelrich Que es mallorqué Y conoce perfectamente Pues Mallorca Y todo Lo que tiene que ver Con el hotel Con el exterior del hotel Y encima Es la directora de ventas A la cual Don Antonio Voy a saludar ya Olga ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida Muy bien Muchas gracias El apellido suyo es Estelrich Este es un apellido Mallorquin Mallorquin Los siete apellidos Mallorquines Prácticamente ¿No? Sí 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 Super mallorquin Soy local Soy aquí De la isla Y eso ¿Qué os gustaría saber? ¿Qué os gustaría saber? Pues todo Todo de la isla Porque usted conoce Muy bien la zona ¿Cuáles son esos lugares Interesantes para visitar? ¿Cómo podemos conocer La isla Desde otro punto de vista? Desde su punto de vista Siendo de allí O sea Queremos saberlo todo Olga Cuéntenos Bueno Empezando por donde Estamos nosotros ubicados Que estamos en la costa Suroeste En Portals Como ya os ha dicho Antonio Lo bueno Lo fantástico Que tenemos aquí Es que el puerto De Porto Portals Que es el puerto Más elegante Glamuroso Súper conocido En la isla Está tan solo Cinco minutos Caminando del hotel Y ahí Pues es un puerto Lleno de vida Con un montón De restaurantes Tiendas de diseño Y bueno Es espectacular Para salir por la noche A cenar A tomar una copita Y bueno Todo eso Luego Por otra parte Ahora que empieza A bajar un poco El calor Esperemos Pues para los amantes Del golf Mallorca tiene 23 Campos de golf Y bueno Nosotros estamos En el centro De muchos de ellos El más cerquita Que tenemos aquí Es el Golf de Bendinat Que es un campo clásico De toda la vida De 18 hoyos Y también Bueno Entre otros También está el T-Wolf Country Club Que es espectacular Lo acaban de reformar Y con 15 lagos Y ahí tiene vistas A la Sierra de Tramuntana Que bueno Que como No sé Como bien sabéis La Sierra de Tramuntana Aquí es patrimonio De la humanidad De la De la Unesco Por la Unesco Y para Para los senderistas También Hay rutas Dentro de la sierra Que son Increíbles Con diferentes niveles Para todos Para todas las edades ¿Qué más os puedo contar? Palma Pues mire Háblenos Del fantástico espectáculo De delfines Que tienen ustedes Muy cerquita De la TEL Sí Tenemos para familias Marine Land Que es un parque Infantil Donde bueno Hay espectáculos Con los delfines Con loros Con cacatúas Y para familias Es Es un Es un Es un Es una opción Muy guaya Tan solo tres minutos Caminando del hotel Así que También Muy bien Y luego bueno El tema Tema Beach Clubs Que es ahora tan famoso Pues tenemos tres o cuatro Alrededor del hotel También Que es un plan Bueno Al menos una vez Un día Durante la estancia Pues es súper recomendado ¿Qué más? Luego Palma La ciudad de Palma Es maravillosa No solo por Por su Belleza Cosmopolita Sino también Por la cantidad O sea Una oferta Increíble De cultural Artística Y Sobre todo Gastronómica ¿No? Y está Palma Palma ciudad Está tan solo Diez minutos Del hotel Y bueno Allí Pues las calles Históricas La cantidad De galerías De arte Los museos Los restaurantes Está Está preciosa La ciudad Además ¿Qué más? Usted Como directora De ventas De Leonardo Beauty Mallorca Por Portals Ahora que comenzamos Nuevo mes ¿Qué tal La valoración De este Mes de agosto Que es el mes Vacacional por excelencia De julio también En comparación Por ejemplo Al 2021 O al 2019 Bueno Pues esta 2021 Obviamente No se puede comparar Porque Bueno El tema Pandemia Bastó un poco Todo pues Un desastre Lamentablemente Aquí en la isla Lo sufrimos un montón Pero Este año Ha sido Está siendo Está siendo Espectacular Con unos números No comparados Con el 2019 Incluso Con 2018 2017 Que fueron años Muy buenos Aquí en la isla Luego ya empezaron Por el tema De las guerras Y tal Empezaron a decrecer Pero ahora Este año Ha sido el boom Está la isla Increíblemente Llena de De turistas Y de gente Disfrutando ¿No? Y bueno Septiembre se presenta Muy bien Octubre Que empieza a bajar La temporada También se presenta Muy bien Ya empezamos a tener O sea Se reactivan Todo lo que es El tema Del segmento Mais Los grupos De incentivos Corporativos Que es cuando Pues es sobre todo Temporada ¿No? Septiembre Octubre Y luego ya de cara Al año Que viene Pues febrero Marzo Y abril Pero la verdad Que muy bien No nos podemos quejar Ha sido Una temporada Brutal Gracias Nos alegramos Muchísimo Muchísimo ¿Qué perfil Tiene el cliente Que se aloja En su hotel Y qué perfil Tiene el cliente Que decide Veranear En su tierra Pues bueno Aquí tenemos La zona Es muy británica Con lo cual Tenemos Bastante Yo diría Que el 70% Es cliente británico Y luego también Tenemos mucho alemán Mucho sueco Y sobre todo En verano Tenemos a mucho Madrileño Mucho catalán Y mucha Mucha gente Del norte ¿No? Y bueno Las edades Comprendidas Entre 35 Y 50 años Es un concepto De hotel Más bien Lifestyle Hacemos muchos eventos De diseño Pequeñito Boutique 77 habitaciones Y sobre todo Pues lo que nos gusta Es estar generando Contenido Y que Y que Y que El local También Entre en el hotel Conecte con el visitante Con nuestro cliente Y es ese perfil ¿No? Yo creo que Antonio ya Os ha contado Sobre nuestros eventos Cada Tenemos un Skybar Que es el Con unas vistas Impresionantes Al puerto Y Todos los jueves Y los Y los sábados Tenemos a un Yokey Hacemos barbacoa De pescado fresco Carnes a la brasa Y los viernes Tenemos un evento Que está Bueno Es muy conocido En la isla Es la Noche de vinos Traducida al español Y bueno Ofrecemos pinchos Con 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 selección De vinos Y es un éxito Viene mucha gente local Y bueno Y al visitante Pues al cliente Alojado Ver que El Skybar Que está lleno Pues Pues Es Es un must Si si Voy a presentarla Olga Olga Estelrich Directora de ventas De Hotel Leonardo Butik Mallorca Port Portland A Juan Martínez Que es el responsable De guciberia.com Que es el portal De viajes Y gastronomía Más antiguo De España Que le encanta Mallorca Y le encantan Esos platos Típicos De la gastronomía Mallorquín Juan ¿Cómo estás? Sigues ahí ¿No? Sigo aquí Si no me he perdido Correcto Buenos días Hola Hola ¿Qué tal? Encantada Igualmente Retomando un poquito El tema de los eventos ¿Qué tipo de eventos Podemos celebrar? Podemos celebrar Uniones de empresa Podemos celebrar Bodas Y de cuántas salas Se dispone Cuántos metros cuadrados Hay más o menos Cuántos invitados Podemos llevar En fin Nos cuenta un poquito Todo el tema Y bueno Como he dicho El hotel Es perfecto Para grupos Por la ubicación Por las cosas Que hacer Alrededor Pero también Porque bueno Al tener 77 habitaciones Y tres salas De reunión Pues da Mucho juego Para el segmento Más Nosotros tenemos Tres salas De reunión Con una capacidad Máxima De 150 personas Y no es En especial Un sitio de bodas Pero sí Tenemos muchos clientes O sea Se alojan los clientes De bodas aquí Pero no es Un sitio especial Para hacer una boda En el hotel Más bien Lo que hacemos Son mucho evento Privado De pre-boda O post-boda ¿No? Tipo Pues cóctel Fingerfood Barbacoas Soltó arriba En el rooftop ¿No? En la terraza En el skybar ¿Y cuántas salas Tienes de conferencias? Tenemos tres salas Tenemos tres salas De conferencias Y con capacidad máxima Como he dicho De 150 personas Fíjate Me preguntan los oyentes Totalmente equipadas Decía que me preguntan Los oyentes A través de las redes sociales Que nos expliques Que es el tumbet El tumbet El tumbet Es un plato Mayor que intípico Que es como Viene a ser como Un pisto de verduras Lleva berenjena Pimiento Patata Todo esto Y se hace Se fríe Cada cosa se fríe Por separado Y es elaborado Parece que no Pero tiene bastante trabajo Y bueno Viene a ser un pisto de verduras Y los caracoles A la mayorquina Es un plato Que no tenemos Que perdernos Juan Bajo Ningún concepto Caracoles a la mayorquina ¿Qué llevan? ¿Qué llevan los caracoles? Y los hacen muy buenos En la zona de Génova Que está cerquita del hotel También Lo digo para Para los oyentes Que les apetezca Zona Génova Es zona especial De caracoles Mayorquines Es que tenemos platos Fantásticos Tenemos la sopa mayorquina Que es también Utilizan ustedes mucho Para la gastronomía Lo que es la verdura No falta Ni la cebolla Ni el pimiento Y las verduras En muchos platos ¿No? Hombre Porque tenemos Una agricultura aquí Tenemos un montón De granjas Y de fincas Donde intentamos Sobre todo Los pueblos de interior Lo que intentan Es pues Utilizar Todo el producto De huerto Dijéramos ¿No? Y cultivan ellos Hay muchos hoteles Que incluso ellos mismos Cultivan sus propias Sus propias verduras El arroz también Es un típico Un plato típico De Mallorca El arroz Al estilo mallorquín ¿No? El arroz Bruto El arroz Bruto El arroz Bruto Sí, es un plato Más bien de invierno Y es un plato Sí, sí Es un plato de invierno Que lleva caracoles Por cierto Y lleva setas Y bueno Y lleva pues Los restos De las matanzas Que se hacen aquí En En Noviembre Diciembre Que es la época Del cerdo Donde Bueno Las familias se reúnen Y Es de donde sacamos Las sobrasadas Los butifarrones Y todo esto Y cuando se acaba Una matanza Pues Se hace un arroz Bruto Siempre Es típico Y ahí viene Arroz sucio Por eso Si se traduce Se dice arroz sucio Tenemos alguna pregunta más Juan Para nuestra invitada estrella Para Olga Estelrich Estelrich Sí, Olga Yo quisiera Dos preguntitas ¿Qué distancia hay del hotel A la Ferra Majorita Por ejemplo? Esto está en Inca Está a unos 25 kilómetros Del hotel Ajá Y si es en Inca Hay un Es el centro Es la cuna De las perlas De las perlas Y bueno Hay todo un polígono Dedicado exclusivamente A las perlas Y al calzado Al calzado Es donde tiene La sede camper Exactamente ¿Y qué distancia tenemos Del hotel Al aeropuerto O a más o menos? Al aeropuerto Estamos A 17 kilómetros O sea En 20 minutos Te plantas en el hotel Más o menos Ajá Muy bien Muchísimas gracias Muy amable Querida Olga La enviamos un abrazo A usted A toda la plantilla A don Antonio Gavas Que es el director del hotel Un abrazo Y la deseamos Toda la suerte del camino Nos ha informado usted Muy bien Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Ha sido un placer De verdad Muy a gusto Gracias Igualmente Por vuestro interés Adiós Buen día Igualmente Juan Martínez Gulliveria.com Gracias y hasta mañana Gracias José Hasta mañana Gulliveria Gulliveria.com El portal de viajes Ocio y gastronomía Más antiguo de España Nos ha llevado hasta Palma de Mallorca Hasta Hotel Leonardo Beautique Mallorca Por Portal Gulliveria.com Es el grupo de comunicación Especializado en Ocio, turismo Y gastronomía Más antiguo de España Visítanos En www.gulliveria.com Onda Cero